¿Qué es el cifrado? El cifrado es un proceso matemático que convierte y codifica los datos de tal forma que solamente sean accesibles para los destinatarios que nosotros hemos señalado. Sí, hablamos de privacidad y seguridad. Convierte la información, los mensajes, los datos de una manera ilegible, pero que pueden ser accesibles para las personas que nosotros señalemos. El cifrado puede incluir los datos en tránsito como correos electrónicos, mensajes, servicios de telefonía en Internet o también los datos en reposo como los discos duros o los servicios en la nube. Puede haber cifrado de código abierto o de código propietario, pero lo que se pone también y el énfasis más importante tiene que ver con la seguridad y la protección de las tecnologías digitales. Esto significa que el cifrado es una garantía para los derechos de millones de personas usuarias incluso para aquellas personas que no saben que están utilizando el cifrado. ¿Para qué nos sirve el cifrado? El cifrado mantiene y garantiza la seguridad y la privacidad de nuestras comunicaciones y también la confidencialidad y la integridad del contenido de que puedan ser accedidos o manipulados por terceros. También lo encontramos en aplicaciones, en sitios web, en diferentes servicios que utilizamos en Internet y también en las transacciones bancarias o en algunos otros servicios que utilizamos en el espacio digital. El cifrado es un componente esencial para la seguridad y la confianza en el mundo en Internet en el cual navegamos prácticamente todos los días. ¿Por qué es importante el cifrado? El cifrado permite que periodistas, investigadores e integrantes de la sociedad civil se protejan a sí mismos y a sus fuentes de la vigilancia y del acoso. El cifrado proporciona la privacidad y seguridad necesarias para que podamos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y de opinión en la era digital. Cualquier intento de prohibir o debilitar el uso del cifrado vulnera la seguridad en línea y va en contra del derecho a la libertad de expresión. El cifrado, por lo tanto, es importante porque crea una zona de privacidad para proteger opiniones y creencias sin la injerencia o ataques arbitrarios o ilegales.